El día de hoy vamos a ver si un pixel de esto nos puede salvar chicos, vamos a ver si un pixel de escalera literalmente nos puede salvar de una caída, yo creo honestamente Ok, yo creía que si, yo creía que si se iba a poder, esta si no me la esperaba honestamente, yo creía que este pixel nos iba a salvar por completo por las últimas reacciones que hemos visto Ahora, un bloque de nieve yo creo que si te puede salvar de la caída Ok, mejor me callo y observamos, porque un bloque de slime, ahí ya cambia la cosa, en un bloque de slime literalmente es imposible que no se pueda Porque el bloque de slime te levanta, mira, claro que si, iba a ser imposible que no se pudiera, iba a ser prácticamente imposible Pero bueno, al parecer si se puede, y con un bloque de eno yo también creo que nos puede salvar, pues este anula la caída creo de 20 golpes De 20 bloques, perdón, entonces claro que se puede, bueno, no olviden dejar su like y suscribirse bandita